El alcalde Francisco José Martínez Gil informó esta tarde que se aplicaría en ciertos términos la ley seca en Puerto Vallarta este sábado y domingo debido a las elecciones. No totalmente se va a trabajar hasta las 11 de la noche, en hoteles sí va a haber y en restaurantes bar hasta las 11 de la noche sábado y domingo. ¿Qué días? Sábado y domingo. ¿Esto fue en acuerdo con? Tanto con Canirac como con la asociación de hoteles y moteles de Puerto Vallarta y bueno pues participó la dirección de turismo, padrón de licencias y reglamentos también en esta toma de la decisión. Es decir, que tanto para hoteles, restaurantes y bares podrá venderse alcohol durante el fin de semana hasta las 11 de la noche. No podrá ser para llevar, solo para consumo dentro del local. Mientras que todos los establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado tendrán prohibida la venta durante todo el sábado y domingo. Le hace depósitos, tiendas de conveniencia, supermercados y demás. El director de padrón y licencias municipal, Daniel Córdoba Arechiga, comentó que inclusive harán un operativo al respecto. Vamos a restringir los horarios que serían hasta las 11 de la noche, restaurantes, bares. Se va a restringir la venta de alcohol a depósitos, tiendas de ahorrarte con venta de cerveza y bares. ¿Habrá un operativo de vigilancia para eso? Es correcto, por parte de reglamentos se estaría implementando a partir de las 10 de la noche. La decisión se tomó este lunes en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta y con autoridades del ayuntamiento, representado por el alcalde, el director de padrón y licencias, el titular de reglamento, Salvador Gutiérrez, y el director de turismo municipal, Cristian Preciado Cázares. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.